¡Eso! ¡Sabor! Aquí les traigo golpe de tambor, pa' que lo bailen con más sabor De tiempo ancestral, su golpe y ritmo original y lo acompañarán los instrumentos de metal De tiempo ancestral, su golpe y ritmo original y lo acompañarán los instrumentos de metal Aquí les traigo golpe de tambor, pa' que lo bailen con más sabor Aquí les traigo golpe de tambor, pa' que lo bailen con más sabor El sol de este tambor es sabroso para bailar si lo sabes cantar, se hace fácil de tocar El sol de este tambor es sabroso para bailar si lo sabes cantar, se hace fácil de tocar Aquí les traigo golpe de tambor, pa' que lo bailen con más sabor Aquí han traído golpes de amor Pa' que lo bailen con más sabor ¡Eso! Para bailar, para gozar, para cantar, para tocar Para bailar, para gozar, para cantar Para tocar, para tocar ¡Eso! ¡Arriba, JJ! ¡Sabor! Espero aquí seguir cantándoles este tambor Me voy a despedir agradeciendo la atención Espero aquí seguir cantándoles este tambor Me voy a despedir agradeciendo la atención Aquí les traigo golpes de amor Pa' que lo bailen con más sabor Aquí les traigo golpes de amor Pa' que lo bailen con más sabor Para bailar, para gozar, para cantar, para tocar Para bailar, para gozar, para cantar, para tocar ¡Amor! 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 ¡Amor!